8 horas 36 minutos en toda la República Argentina, 3 grados, ¿3 grados bajo cero marca? No, no te lo puedo creer, pueden regular ahí, me parece que hace más, me parece que hace más, sí, 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 bueno, ya está nuestro invitado del otro lado, sí, ya está, ya está en su estudio, ahora le vamos a preguntar porque hoy es el día mundial que hablábamos recién, Pablo, Pablo, por ahí lo conocen, por ahí han escuchado, por ahí, sí, en varios lugares, pero en un montón de lugares, no vamos a preguntar porque hoy es el día mundial de las medias perdidas, ¿sí? Oye, viste que siempre, no, lavarropa, no, porque mi nena lo usó, no, porque mi mujer se la llevó y tenía, pero bueno, sí, es un tema el tema de las medias, pero bueno, vamos a viajar hablando de medias, hablando de clima, quiero saber qué clima hay exactamente en este momento, en otra parte, en la otra punta de Argentina, vamos a viajar, mirá, ahí se está fijando la temperatura, nuestro invitado, ¿sí? A ver qué temperatura, ya tiene la temperatura ahí, le vamos a preguntar, a ver, por ahí con vos de, vamos a preguntarle a la inteligencia uno de los temas, más, uno de los temas, pero vamos a ver en este momento, a ver, vamos a escuchar el clima actualizado de Santiago del Estero, ¿qué temperatura, señor locutor, hace en este momento en Santiago del Estero? A ver si lo escuchamos antes que aparezca en cámara, a ver si lo escuchamos bien. Ok, ¿se escucha bien ahí? Excelente, excelente, a ver, ¿qué temperatura, vamos a actualizar la temperatura en este momento en Santiago del Estero? Once grados la actual temperatura, parcialmente nublado, viento del nor-noroeste a ocho kilómetros por hora. ¡Qué lujo, por favor! Bienvenido, señor Pablo Matuales de La Rosa de Plotier, provincia de Neuquén. ¡Qué gustazo que estés con nosotros, Pablo! Un abrazo a la distancia, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Che, todo en orden, Ale, tanto tiempo. ¿En serio? Estaba sacando la cuenta el otro día, no es que estamos viejos, pero el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Me acuerdo, hace aproximadamente, estaba sacando, hace unos 11, 12 años, mirá, te estoy hablando, nos encontramos, ¿sí? En Bahía Blanca, ¿sí? En Bahía Blanca. Eso, ¿no? Y yo, che, quiero, che, estoy por viajar a Bahía, pero Alejandro, yo soy de Bahía. Pero uno está en Houston, Miami, no, me dice Ale, yo vivo en Bahía Blanca. No, me estás jodiendo. Coordinamos, viajamos y lo conocimos, y un gustazo conocerte, así que hace 12 años, así que, bueno. Y la verdad que, nuevamente, gracias por aceptar esta. Para nosotros es un lujo tenerte en nuestro programa, Pablo. No, por favor, muchas gracias, Ale. Sinceramente, hace mucho tiempo que no sabíamos qué era de tu vida, che. Pero bueno, ahora te queda muy bien esta faceta de streamer, ¿eh? Bueno. Bastante bien, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias, gracias a vos. Y bueno, acá hacemos honor, acá cuidamos, como siempre lo decíamos. Y hay gente que dice, a ver, vos nos vas a retar, o no. Muchas veces lo nombramos y decimos, no somos locutores, respetamos locutores, porque no somos locutores y nos capacitamos. Somos como comunicadores, porque no somos ni periodistas ni locutores. Contrarrespetamos el trabajo de ustedes, lo contrarrespetamos. Pero bueno, tratamos de cuidar también, porque bueno, la parte de comunicar es muy importante también en esta época y en tiempo. Y bueno, con tu experiencia también, de haber grabado con grandes radios y grandes spots, porque grabás para el exterior, grabás, hay medios locales también acá en la región, en la Patagonia, y a nivel mundial también viaja a tu voz. Así que eso es importantísimo también. Sí, es relativo dentro de todo, con el tema de lo que es el mundo de la locución. Hoy han cambiado mucho las cosas, si bien yo tuve la posibilidad de estudiar. Y mirá qué loco, porque tuve en su momento el carnet local por Bahía Blanca, y yo el 20 de diciembre, mirá, ya de grande, Ale, el 20 de diciembre del 2023, rendí mi última materia en Elías Maldones, en Catamarca, y bueno, me recibí de locutor nacional. Así que fue hace poco, ¿eh? No te creas que fue hace mucho. La experiencia te puede llevar a más de 20 y pico de años, 30 años haciendo esto, pero el estudio o el broche de oro académico de un carnet habilitante recién lo tengo ahora, hace cuestión de meses, a nivel nacional. Qué bueno. Pablo, bueno, algo, voy a ir con la charla, no sé cómo estás con tiempo, ¿estamos bien? ¿Unos 20 minutos? ¿15 o 20 minutos? ¿Estamos bien? Tranqui, no hay problema. Dale, buenísimo. Tengo un cliente en Jujuy que lo partí para las 9 y media de la mañana, así que no te preocupes. Listo, qué esperes, qué esperes. ¿Cómo llama el cliente? ¿Que tiene una radio? No, tiene un programa de televisión, alguien me pidió algo, Juan, Juancito Figueroa. Ya pagó aparte, así que ya está. Ah, listo, ya está. Qué esperas. Pablo, bueno, un poco hablando, bueno, la otra vez teníamos, a ver, la otra vez hablábamos un poco con tu experiencia, porque, bueno, te vemos muy seguido comentando, dejando mensajes también en las redes, con respecto, bueno, cuando te levantás temprano, cuando dejas algún mensaje, tanto locución, compartís mucho tu experiencia también. Acabo de poner unos 6 minutos, uno muy polémico, ¿eh? ¿Sí? En Facebook, hace muy poquito. ¿Por qué le llamás polémico? ¿A qué le llamarías polémico vos? Porque yo soy como el locutor enmascarado, ¿viste? Como el mago enmascarado. Yo cuento la dentro de las cosas que habitualmente no se hablan, ni en los institutos, ni en las carreras de locución, ni hablan los locutores porque son temas muy tabú. Mirá, por ejemplo, acá vamos a escuchar uno, a ver, el que dice grabando para un boliche, ¿de acuerdo o no? Otro. No, no, el reciente, es un posteo escrito. Ah, está bien, bueno, mirá, vamos a escuchar una de las publi que grabaste anoche, debe ser esto, mirá, vamos a escuchar una de las publi, por ejemplo, esto es para un boliche de Córdoba, mirá, vamos a escuchar. A todo mix, DJ Tommy Pirchio, Animal Party, Fran Pacheco, los viernes en el 11, ya sabes cómo se... A ver, vamos a ver a la parte escrita. Bueno, vamos a leer, a ver, yo leo una partecita, bueno, es medio larguito, pero bueno, yo voy a hacer una intro para que vos hagas un resumen. Me dice, lo que vos, locutor de grabación, necesitas saber, yo voy a leer una partecita. Cuando un posible cliente te contacta, solicita el texto comercial, no permitas que te mande ideas sueltas por mensaje WhatsApp. En el caso que no sepa cómo redactar y te lo pida educadamente, y por favor, copia lo que te dice, reordená esas ideas y eso se cobra, el guión vendrá a ser. Han sucedido casos en donde un locutor arma un guión para un comercial gratis, al cliente le gusta, se lo lleva y lo termina grabando otro locutor. Y tú, y vos, bien, gracias, redactaste, te mataste reordenando ideas al divino pedo, literal. Puede pasar, ¿eh? Te pasa, ¿no? La cantidad de cosas que suelen pasar, que uno a veces no entiende y no sabe cómo la gente, por ejemplo, lo que pasa es que la gente, la gente en general, yo soy, lo digo en el final de ese texto, me transformé más que en un locutor, en un ser intercultural. ¿Qué significa un ser intercultural? Porque vos dirás que no, como un locutor, tiene que ser un ser intercultural. Si vos, por ejemplo, sos cliente mío y yo trabajo, por ejemplo, para Plotier, no solamente, no solamente, tengo que saber el determinado nombre de determinadas calles, cómo se pronuncian, cómo ese cliente o ese medio transita su día a día, cómo entender determinadas cuestiones. Te doy un ejemplo, como ser intercultural, vos dirás, ¿pero cómo? ¿Lo vivenció? Sí, lo vivencié. ¿En qué sentido? En que yo, por ejemplo, sé que si a mí me preguntan sobre un spot publicitario de Plotier, o tengo que hablar sobre Plotier, yo sé que hay dos empresas de colectivos que te llevan a Neuquén y un tren. Y vos dirás, ¿cómo? Bueno, anduve. Sé que está el cocó, sé que está el índalo, o el índalo, como le llaman a ustedes, y sé que hay un tren. Sé cómo llegar de Plotier a Neuquén y viceversa. Entonces, eso es ser un ser intercultural. Como un tipo que vivió tantos años en Bahía Blanca. O sea, yo en realidad a veces lo hablo permanentemente con amigos y considero que soy un ser no solo atemporal, sino un ser apátrido. Vos dirás, ¿cómo un ser apátrido? Yo como locutor de grabación he recorrido la Argentina y he recorrido el extranjero y me llevo vivencias de cada una de las personas. Y yo considero que no tengo ni patria ni bandera. Yo considero que soy un tipo del mundo. Porque conozco el mundo, o porque me relaciono con el mundo, o porque ese ser intercultural tiene que ver con la parte del mundo que yo veo. Pero, sin ir más lejos, te comenté, por ejemplo, estas tres cositas de Plotier. ¿Cómo puedes hablar? Las vivencié, las viví. Por ejemplo, te puedo decir que en Plotier están los remises más caros de la Argentina. ¿Por qué? Lo viví, lo vivencié. Entonces, uno empieza a ver determinadas cosas que uno, por ejemplo, va viendo. Sin ir más lejos. En la calle principal de Plotier, en la esquina, hay un bodegón grandísimo, una roticería grandísima, donde se comen unas empanadas así de este volado. Entonces, ¿cómo lo sabe este tipo? Porque lo vivió. Claro. Es totalmente diferente vivirlo. Imaginar, porque hay locutores o seguro hay colegas tuyos. Sí, bueno, grabame. ¿Y dónde queda? Sí, queda en Catriel. Bueno, pizzería Catriel. Ahora, la mejor, no sé, en la calle, en lo mejor, y capaz que esa calle, ¿por dónde pasó? Capaz que no hay semáforo. O tenés que dar 55 vueltas y diciendo, che, vos me pediste que lo grabe. Y no me dijiste ni cómo se pronunciaba. No me dijiste si había un semáforo. O sea, no volaste, o sea, volar y vivenciarlo. Es decir, justo cuando parás y dejas pasar, capaz que no había una peatonal diciendo, ¿qué está hablando el peatonal este si no hay ni un semáforo ahí? ¿Qué está diciendo? Justo cuando aguardás y mirás, debe ser diferente armarlo. Y bueno, y hay clientes que te dicen, ¿sabes qué? Sí, grabar, no importa. Pero ahí hay clientes que te lo deben pedir eso, ¿no? Porque me imagino la cantidad de clientes que debe haber. Y hay clientes y clientes, ¿no? Tal cual, tenés todo tipo de clientes. Hay una frase que por ahí la digo también en esta publicación que hago. Ya con 30 años dando vuelta en esto, y con un montón de logros obtenidos y de cosas creadas, ¿sale? Hay una frase súper importante que incluso te va a servir para la vida. Más allá que uno la aplique dentro del ámbito de la locución, esto que te voy a decir ahora y que le voy a decir a toda la gente que está viendo tu streaming, le va a servir para la vida. Yo, como locutor, no sé, no sé, sinceramente, qué va a entrar por esa puerta el día de mañana, pero sí sé con qué clientes no quiero trabajar. Qué buena frase. Cortita y concisa. Vas a elegir, ¿sí? Pablo, algo que le preguntábamos la otra vez, tuvimos la posibilidad, ¿sí? Así como, mirá, tengo la piel de gallina hablando, como estoy, la verdad, que contento. No, no, hombre, no te preocupes. ¿Qué te iba a decir? La otra vez hablando, pues tuve la posibilidad, sí, buscando, y la verdad que le dejamos un mensaje. Yo soy de dejar mensaje siempre a gente importante, gente conocida, así como gente copada, como vos también. Y justo le hicieron la entrevista en Buenos Aires a Susana Ballesteros, la voz de GPS, le mandó un mensaje y dije, bueno, le dejo un mensaje. A la semana, a los 10 días, bueno, nos envió, nos envió, tuvimos la entrevista y para nosotros fue un honor tenerla acá también, así como vos también, y otra, y una de las, bueno, en Europa, ¿sí? Vamos a ver a dónde voy a ir con la idea de esta. En Europa, aproximadamente el año pasado, salió, hicieron una campaña con la boca tapada, ¿sí? Con la boca tapada, ¿sí? Era el tema, a la pregunta es, ¿le tenés miedo a la inteligencia artificial? No, yo me cago de risa de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que ser un complemento para el locutor, no una competencia. No, 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 para nada, en lo absoluto, no le tengo miedo, es más, te cuento una anécdota que la comenté el año pasado, cuando me tocó recibir el faro de oro en Mar del Plata, delante de un escenario, delante de 5.000 personas en el Radio Sita y Mar del Plata. Ya es tuyo, todos los años los recibí, ya está, es tuyo todos los años vas a recibir ese premio, ¿eh? Bueno, no sé, hay más gente, supongo, pero bueno. A lo que voy es lo siguiente, lo dije en una entrega de premios en los faros de oro, porque, a ver, uno tiene a veces ese tipo de tabú, ese tipo de cliché, y yo soy un locutor de grabación que trato de romper con todos los tabúes y todos los parámetros establecidos. Entonces sale lo que hice, y les comenté a la gente, en su momento cuando subí a recibir el premio, yo meses atrás, meses antes, con un ingeniero de sonido amigo de Buenos Aires, dije, vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar el tono trailer característico que yo utilizo, y vamos a probar con tres plataformas, las tres plataformas más potentes de creación de voz, de text to speech, de inteligencia artificial, que son Voicely, Revoiser y Eleven Labs. A ver, vamos a intentar clonar mi voz. O sea, me puse en modo vago, yo digo, compro los derechos, clono mi voz, o clónenme, clónenme, me someto a que me clonen. Probame, dale, probame. Probame. Resultado final, solo un 24% de la clonación se completó, salió como el orto, saturado, con un volumen horrible, volumen feísimo. Desde ese momento no es que uno sea el dueño del mundo, ni se cría el mejor de todos, pero ahí me di cuenta que ese tono, por lo menos ese tono, no se puede clonar. Claro, no, no, es imposible. No, y aparte, bueno, hemos escuchado así cuando hacían las presentaciones, tanto para las pelis también, para los trailers, para, bueno, para también para las aperturas de bolichos, bueno, la voz tuya, después vamos a escuchar algunas que nos va a hacer en vivo ahí, tanto de la rock and pop, tanto de trailer, de películas, de Latinoamérica. ¿Estás trabajando actualmente, si se puede nombrar, estás trabajando para alguna marca del exterior hoy actualmente, para algún canal o algo, o para alguna cadena televisiva, Pablo, hoy? No, sorpresivamente vos sabés que no. A nivel nacional sí, rock and pop, en Paraguay Farraplay, que es del grupo Canal 13, que es una radio, que es una de las dos radios más fuertes, que vendría siendo una suerte de, no de Disney, tiene una suerte de las 100 de ellos, en Paraguay, y después en televisión estoy marcando un canal que se llama Norte Grande Federal, que es un canal del Chaco, es un canal provincial, pero no, 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 es uno de los desafíos pendientes que creo yo me gustaría tener, tener la oportunidad o la posibilidad de algún día ser la voz de algún canal de cable, o algo, pero igual, dentro de todo, este... A ver, hay un montón de cosas que uno se propone como locutor cuando va por la vía y cuando te querés acordar cumpliste con casi todas, eso puede ser una cuestión que me quede pendiente, pero también hay que tomar en cuenta que el sol sale para todos, y hace un tiempo atrás, por ejemplo, en una entrevista que le hizo Belén Badía, Mario Pergolini, no aconseja, mirá qué loco lo que dice, diciendo que yo la estudié la carrera, no aconseja estudiar una carrera matriculada, ni siquiera ni periodismo, ni locución, ni comunicación social, no la aconseja, no aconsejaría, y viéndolo por ese ámbito, por ese sentido de cosas, yo creo que en cierta forma tiene razón, yo no aconsejaría estudiar una carrera matriculada hoy en estos tiempos violentos que corren, pero te lo voy a aclarar por qué, porque antes uno tenía que competir por la información con los medios tradicionales, los medios locales, en este caso con vos, por ejemplo, vos tenés que competir por la audiencia, o por el televidente, o por el streamer, o por el prosumidor, y ahora vamos a hablar de lo que es un prosumidor, porque cambiaron los conceptos técnicos para llamar a los oyentes o a los televidentes por prosumidores, lo que vos estás haciendo ahora, o lo que vos estás teniendo en tu canal, son prosumidores, no son ni oyentes ni televidentes, ahora te explico qué es. Bueno, excelente. Te desasno con eso, pero a lo que me refiero es que no recomiendo estudiar una carrera colegiada. ¿Por qué motivo? Porque antes, qué sé yo, tu competencia, vamos a tirar con nombre y apellido, ¿te parece bien? Sí, dale. Tu competencia en Plotier puede ser el Dani Contreras, puede ser el tipo del multimedia, pueden ser tres, cuatro monos que son los que capitalizan la audiencia o la televidencia en Plotier, ¿sí? Sí, sí. Hoy ya no es así, Ale, hoy tu competencia es el mundo. Claro. Es mucho más amplio, es mucho más, o sea, no estar mirando acá localmente, mirás así al mundo. Pensando, hoy tu competencia es el mundo, tenés capaz un tipo conectado, hola Ale, te estoy viendo desde Canadá, y vos capaz no tenías ni idea, ni lo habías pensado. O sea, ya no hay que arraigarse con las competencias puras y estrictas, más allá de que el sol sale para todos, en que tu mercado es más global, o sea, tu producto de consumo, tu nicho de consumo es más global. Hoy no es necesario que lo vea solamente gente de Plotier, de Centenario o de Cinco Saltos, o de Añelo. No, 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 hoy vos competís con el mundo. Bueno, nos pasa a nosotros, por ejemplo, nosotros toda la gente, bueno, sí, ahí va, hola, ¿cómo está? Che, vamos, hoy me hicieron, vos sos el muchacho de la radio, no, che, y entonces, ya ni, a ver, ya no es que no pierdo tiempo, ya le digo, no, pero no tengo radio. Nosotros, por ejemplo, transmitimos a través de, bueno, esta transmisión, por ejemplo, está saliendo a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitch, y a través de tres plataformas de, a través de nuestro canal también. Y no tenemos radio de aire nosotros, y le llegamos por ahí a más gente, o hay gente como, por ejemplo, apenas arrancábamos con esto, nos fijamos, che, nos están mirando uno, che, nos están mirando cuatro, che, nos están, uno lo va viendo acostado, porque si ves que llevas un año, dos años, y te ven uno, dos, te ven tres, te ven cuatro, diciendo, che, tenés que ir doblando, algo está fallando también. Pero bueno, miremos para el otro lado también, para ver qué es lo que está, pero, pero, oye, sí, escucho, hay veces que te quedan frases así, bueno, bueno, como es la cabeza que tiene Mario Pergolini, y bueno, y así un montón, o el otro día, por ejemplo, le preguntaban, irónicamente le preguntaba a que yo, a Miguel Granados, que, a ver, hay públicos que consumen de todo tipo de público, así como tiene un montón de seguidores, pero bueno, tiene otro público, tiene otro lenguaje también, que nosotros no compartimos, porque bueno, es un lenguaje que la verdad, guarda, tienen millones de seguidores, o así como, por ejemplo, nosotros somos muy fanáticos, por ejemplo, de Urbana Play, lo que es Perro de la Calle, ese formato, ese magazine, o por ejemplo, después, Luzu, que fue el que, fue como el que metió un poco la, la primer mano vendrá a hacer el streaming, y bueno, y hoy compiten entre ellos también en su público, o por ejemplo, le preguntaban al otro día a Miguel Granados, le preguntaban, che, ¿qué es el streaming? Y es como, dijo, es como un hijo entre la radio y la televisión, el mensaje que me quedó ahí, y bueno, hay un montón de gente que lo sigue, hay gente, bueno, y otra que, también, que lo que explicaban también, que hay mucha gente, porque hay que ir viendo, lo que consume también la gente, por ahí en vivo, por ahí te están viendo 50 personas, y después, la retransmisión la ven 1500, entonces, también es algo que tenés que ir teniendo, me parece, hoy en el tema de los medios, ¿no? Hay dos cosas importantes, primero, ¿vos sabés puntualmente lo que es el streaming? Decímelo con palabras técnicas. No, fácil, te desasno fácilmente. Si vos notás que en Luzu, que en Olga, y en estos canales de streaming, te corrijo en algo breve, el pionero del streaming fue Vorterix, Luzu y Olga vino después, pero más allá de todas las cosas, el streaming es, vos te fijaste que, por ejemplo, qué sé yo, está Yayo con los dos streamers que tiene al costado de Olga, y van cambiando de tema cada tres minutos, van pasando de la olla a la batata, de la batata a plotier, de plotier a centenario, de centenario pasaron al cordero a la estaca, y de al cordero a la estaca, pasaron a un cactus. En tres minutos, desarrollando breves y sintéticos temas. Eso es el streaming, y eso no te lo produce puntualmente un streamer, eso te lo produce la gente que te va escribiendo en Twitch, la gente que te va escribiendo en YouTube, que no son oyentes ni televidentes, son prosumidores. ¿Qué es un prosumidor? Es la unión, la fusión entre un productor y un consumidor. O sea, la misma gente, cuando te va escribiendo, habla de esto, habla de esto, habla de esto, por eso se llaman prosumidores los que te ven. Mirá vos, así no tenemos seguidores, tenemos prosumidores, no son televidentes, son prosumidores. Hola. Exacto, ellos te van diciendo, decile a Pablo, decile a Ale que hablen de esto, o que hablen de huelles perdidos, o que hablen de las tremendas empanadas que se comen ahí en la esquina de ese lugar, o de la tremenda cerveza artesanal de la birrería que está al frente de la plaza, ¿me entendés? O sea, vas cambiando de tema constantemente y vas adecuando a los tiempos y las formas a las cuestiones que te va pidiendo el prosumidor, que es el productor-consumidor. ¿Cuánto tiempo puede tener? Bueno, hoy está el boom, el tema del streaming. ¿Cuánto esto va en su vida, en su vida, o va a llegar a una parte que se va como a aplanar, Pablo? O esto, bueno, primero no tiene techo, como por ejemplo, nos están escuchando ahora, que no escuchan de Chile, de otro lado, de Brasil, de Santiago. O sea, ¿tiene un límite o esto va en pleno crecimiento, vos que lo ves? Porque vos medio como que, porque usted con respecto al trabajo, vos vas a tener, vas a seguir con tu artística, vas a seguir con tus grabaciones, con tu spot, a vos. A ver, ¿te cambia diferente si yo te digo, armame un spot para una...? Porque vos le preguntás al cliente, che, ¿dónde va a salir esto? Aparte del tema de costo, diciendo, che, no es lo mismo que salga en una radio local para 50.000 habitantes, ¿para qué? Porque nos ha pasado, de decir, che, ¿dónde va a salir? Y esto va a salir en televisión, y en televisión tiene otro costo. Aparte, no solamente el costo, sino el mensaje va a ser diferente. No es lo mismo una apertura de un boliche que está en pleno capital, en Buenos Aires, o que está, no sé, en Neuquén Capital, porque el público es diferente, la economía es diferente, el mensaje es diferente. Y capaz que por una apertura que te gastaste, y fue una apertura de la puta madre, si disculpe la palabra, y decir, che, pero acá en Bariloche esta apertura, la verdad que no funciona, o no es para eso. Es que no todos los lugares son exactamente iguales, y vuelvo a repetir, tus competencias en el mundo, entonces tenés que hablar en un idioma más bien globalizado. Vos te has dado cuenta de que los pibes hoy en día no te escuchan radio. Vos le preguntás a los pibes si te escuchan radio, de 14, 16 años, a lo sumo un fanático de la radio te escucha, pero hoy un tipo radio de aire no te escucha. Es más, una M, las AM para mí no tienen un sentido y una razón de ser, las radios AM, todos los días se les muere un oyente. Mirá qué frase dura que te estoy diciendo, pero todos los días se les muere un oyente. Además, si vos vas a un local de electrodomésticos, Onda Frávega, Onda Musimundo, y te compras una radio, o te compras un centro musical, o te compras esa torre con parlantes, fíjate a ver cuántas vienen con sintonía AM. Ninguna. Los estereos no vienen con sintonía AM. Y va tendiente esto a cambiar en un punto de inflexión tan importante en el cual el streaming, por ejemplo, en Buenos Aires ya este año explotó. De hecho, los Martín Fierro Digital premian a los mejores canales de streaming en estos momentos. Mirá cómo va mutando la industria. Lo que vos acabas de hacer escuchar hace un ratito sobre una locución que yo hice, vos si la ves, está hecha con audio y video, es un streaming. Yo inventé o creé un nuevo nicho dentro del mismo streaming. O sea, grabarme mientras grabo, valga la redundancia, hago una locución en vivo que va a salir para un cliente. O sea, mostrar el detrás de cámara, el detrás de escena de la grabación de un locutor. Y ahora muchos lo empezaron a hacer, obviamente, pero en ese sentido fui pionero en hacer de mi trabajo, de mi profesión, un streaming sobre el streaming. En ese sentido, trato de ser siempre un adelantado en el tiempo y trato de ir en consonancia con las cuestiones que se vienen dando en estos últimos tiempos. Bueno, con respecto a lo que vos decías en el streaming, Luzu, Olga, Bondi, ahora que es el nuevo de Beto Caselli y Tinelli, empezó a explotar, La Casa con Zaira Nara, todos van a empezar a streamear en estos momentos porque tú, mientras más prosumidores tengas, mientras más personas que te escuchan dentro del ámbito de los contenidos audiovisuales que vos estás emitiendo haya en tu canal, más monetización, más remuneración económica vas a tener. Entonces, ya no dependés de salir a vender publicidad y romperte los cuernos con el almacéncito de la esquina que te va a pagar 5.000 pesos por semana porque no te puede pagar la 20 lucas al mes. Entonces, eso vas a ser un accesorio. Vos vas a ganar la plata a través de YouTube, a través de Twitch, que son las plataformas que te pagan por ver, el famoso pay-per-view, el pago para ver. Entonces, el futuro del streaming en Buenos Aires explotó. Va a tener una continuidad en el tiempo de unos 4 o 5 años más de vaca gorda, vamos a llamarlo así. Ahora, si vos me preguntás, el streaming en Plotier, vos estás siendo el primero, va a empezar a explotar dentro de 6 meses, un año. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Cuando tus competencias empiecen a ser lo mismo que vos. Y cuando, después de 2 o 3 años, todos estén trabajando a rajatabla con bolsillos gordos por la monetización. Ahí te vas a dar cuenta que fuiste el pionero y que el streaming en Plotier o en Neuquén funcionó. Bueno, acá los medios locales se tuvieron que dar cuenta. Bueno, yo, por ejemplo, ahora acá delante mío estoy viendo un canal local que debe tener, no sé, más de 60 años, que es Canal 7, que son los referentes, que son colegas. Bueno, ellos empezaron el año pasado recién con el streaming porque se dieron cuenta que se quedaban con el canal de aire común. Se dan cuenta que iban a ir perdiendo, 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 perdiendo. Y bueno, tuvieron que como readaptarse a esto, o sea, porque es lo que vende, es lo que... Y bueno, muchas radios también a nivel nacional. Bueno, acá medios locales grandes, conocidos medios grandes acá en la región, se tuvieron que subir al streaming, por más que tuvieran llegada en la televisión. Se tuvieron que subir al streaming porque se dieron cuenta que iban a la casa y la gente, hoy no tiene, o sea, de 10 casas, bueno, de 10, 8 ya ven directamente YouTube y no tienen canal de aire. No, tal cual, las plataformas también de streaming como Paramount Plus, como Star, como Disney. Bueno, sin ir más lejos, te doy un ejemplo claro. El año pasado me tocó dar un taller en Cinco Saltos, vamos a ver si sería bueno repetir la experiencia por la zona, y me llevó, lo debes conocer a la gente de RTN, me llevó Marcelo Carbó, que hacen un programa a la mañana, que es streaming, justamente. Sí, RTN, nos invitaron el año pasado, estuvimos el año pasado ahí viendo porque queríamos, se dio la posibilidad, y bueno, fuimos ahí y conocimos la tras de cámara, la parte de operación y la parte, bueno, ellos, la parte de streaming, sí, 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 sí. Todo pinta para eso, Alejandro, ¿eh? No te extrañes en ese sentido. A ver, y hay cuestiones que son, que te las marcan los mismos prosumidores, porque los pibes, vuelvo a repetir, los pibes de hoy en día, entre 14, 15, 16, 17 años, eso es lo que la gente por ahí grande, o los locutores de la edad mía de 40, 45 años, 47 años, no entienden. Estos pibitos, para que vos, como voz institucional, como voz artística, te mantengas vigente, tenés que atraparlos en un corto periodo de tiempo y con velocidad. En el Facebook yo me puedo permitir licencias de subir audios o videos un poquito largos, un poquito extensos, ¿por qué? Porque el Facebook es para viejo, el Instagram es como que aquí no ha pasado nada, y hoy el nicho que yo estoy explotando a cabalidad es TikTok, yo hago videos cortos en TikTok, entonces, hoy el locutor de grabación, hoy el locutor de antaño, el locutor viejo, tiene que entender que tiene que estar en TikTok, que más que locutor, tiene que ser un actor, porque los pibes hoy escrolean, hacen así, tac, tac, escrolean, escrolean directamente. Si no le interesó tu contenido, te escrolean, te escrolean, te escrolean, te escrolean, chao, que pase el siguiente. ¿Te costó adaptarte un poco a las nuevas tendencias o se te fue fácil o dijiste, che, no me gusta esto, pero me tengo que subir o decir, che, está recopado, lo agarraste enseguida, te diste cuenta que tenías que cambiarte si o si te costó o lo vas analizando cada paso de eso también? Hay una cuestión para tomar en cuenta, que es súper importante. No me costó demasiado, pero me di cuenta así de que tenía que crear contenido para jóvenes. ¿Por qué? Porque si yo, que tengo 47 años, o sea, voy a cumplir 47 años y soy locutor de grabación, que llevo más de 30 años grabando, y que la mayoría de las personas de la edad tuya, hacia arriba, me conocen, yo ya está, o sea, ese público, el tuyo, el de él, el del otro, el del otro, el de 30, el de moneda, el de 40, el que te escucha rock and pop, el que te escucha una radio en el interior, ese público yo ya lo tengo, yo ahora tengo que ir por los pibes. Claro. Tengo que ir por los pibes. ¿Y cómo le llegó a un pibe? Cácil. Le llego con contenidos cortos y breves, con grabaciones de aperturas de boliche, con aperturas de cervecerías, con promos de cervecerías, le llego con eso, con pisadores de DJ, porque los pibes andan en esa. Ah, entonces, ahí un tipo de 47 años, que lleva 30 años, se reinventó para llegarle a los pibes. Entonces, vos le preguntás a un pibe de 14, 15 años, 16 años, entonces, che, ¿vos conocés a este loco? Sí, ah, es el locutor de TikTok. Claro. Bueno, hay personas, hay locutores que están utilizando este nicho, que lo utilizan de una manera asertiva o de una manera equivocada, no soy quien yo para juzgarlos, obviamente, pero por ejemplo tenés el caso de otro locutor de TikTok que le ha pegado bastante, que es Agustín Negruzzi. Bueno, Agustín con el tema de las canciones, retro y toda la bola, él apuntó a otro tipo de público. ¿Hace un contenido de locución? Sí, hace un contenido de locución. ¿A qué apunta un público de pibes? No, no apunta un público de pibes, porque te está hablando, qué sé yo, de Forerner, o te está hablando de Roxette, música que no consume los pibes. En cambio, yo te estoy armando una apertura de un spot publicitario, que puede ir desde, qué sé yo, Anita Elegante o Luc Ra, y ahí ya le llegué al pibe. Ahí encontraste la diferencia. ¿Cuántas horas pasás adentro de ese estudio mágico que tenés ahí, en ese sillón que está atrás tuyo, que se ve en todos los videos, y estás ahí en ese, en tu búnker vendría a ser? Mis horas reloj. Yo trabajo a reglamento como empleado de la municipalidad. De 8 a 12, de 18 a 21. A veces un poquito más, hasta las 12 y media, cuando tengo que entregar algún trabajo, pero de 8, de la mañana a 12, y de 18 a 21, en lo posible. Trato de respetar ese tipo de horarios. A veces me levanto más temprano y genero contenido más temprano, pero es por una cuestión más bien circunstancial. Todas las cosas que publico en redes sociales las trato de hacer a las 7 de la mañana, porque después la gente tiene el resto del día para verlas. Imaginate el cambio cósmico que ha sucedido con el tema de los medios. Y vuelvo otra vez a Pergolini. ¿A qué me refiero? No lo tengo como un ídolo, ni como un referente, simplemente como una persona que ha sabido leer el mensaje correcto en el momento adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Yo genero contenidos a las 7 de la mañana. El programa nuevo de Pergolini lo hace con dos streamers en Vorterix, que se llama Maldición va a ser un día hermoso, y va de 7 a 10 de la mañana, Ale. Sí. Voy a ir a... ¿Y por qué? Bueno, nosotros estamos todos los días acá de 7 a 10 de la mañana, en vivo, a las 6. ¿Por qué es el horario que la gente le queda? Claro. Cuartos, 6 y media de la mañana estamos acá diciendo, y le pusimos, che, y le pusimos a... Bueno, el canal es portada digital, pero le pusimos de mañana es mucho mejor, porque es mucho mejor en un montón de cosas. Tenés primero la información, primero que los otros medios, porque me fijé, porque uno se va fijando, che, ¿para qué arrancá a las 7 de la mañana? Y por la información a las 7, ya tenemos información, ya lo dije, lo dije mal o lo dije bien, ya la información la tiramos primero. Pero estamos un poco atentos de lo que va pasando. O sea, un montón de cosas que está buenísimo. Está... Los mejores horarios... Sí, sí. Los mejores horarios para streamear son de 7 a 10 de la mañana, porque a la gente le queda el resto del día para seguirte viendo. No te olvides de que vos no te transformaste en un contenido en vivo. Quizás esto que está saliendo ahora está saliendo en vivo, pero después queda en tu canal de YouTube o de Twitch, y la gente tiene el método on demand para seguir viendo lo tuyo. Si le interesó esta charla, le gustó lo que estamos hablando, ¿sabés qué? Uy, ¿sabés qué? Me tomé unos mates, tengo que ir al baño urgente. Le pongo pausa, vuelvo del baño y lo sigo viendo. O lo veo mientras estoy en el baño con el celular. Entonces, este... Los mejores horarios son de 7 a 10 de la mañana y el refrito de 18 a 20. Como la vuelta, el famoso regreso de casa de... Ay, no me sale de... Ah, de... La vuelta de gato, sí. Pero bueno. Pablo, bueno, la verdad que es un placer. Bueno, vamos a seguir en contacto para acá, para el sur. La verdad que tenerte en nuestro programa y en estos minutos, gracias por tu tiempo y la verdad que... Y que quieras dejar tanto un mensaje para la gente de la zona que está pendiente, si está pendiente la capacitación que un día íbamos a organizar para acá, para la zona. Tenemos lugares en contacto para acá y para nosotros es un placer. Bueno, que quieras dejar un mensaje tanto para los clientes, para la juventud, para tus colegas, la gente de acá de la zona te está escuchando y bueno, que quiero que nos deje... Que deje un mensaje... A ver cómo le llaman ahora... Ay, no me sale la palabra. Un... Ah, bueno. Que deje un mensaje. Después me voy a acordar de la palabra que quiero decir ahora. Fundamentalmente que traten de ser todas las voces que puedan ser aquellos locutores que son de grabación porque mientras más voces podés generar con tu expresión, con tu versatilidad, con tu interpretación, más nichos vas a poder abarcar. Después como comunicadores, yo creo que como comunicadores, si vos vas a hacer un programa o vas a streamear o vas a hacer cosas para que te vea la gente, tenés que cantar una que nos sepamos todos. Eso es fundamental. Porque si vos empezás con o chistes internos o con cuestiones que son muy del lugar cautivo en donde se ríen solamente tres o cuatro, la gente escrolea. Nunca te olvides que el ignorar a una persona hoy se llama escrolear. Exacto, es así. Pablo Matus, locutor nacional, internacional, tiktokero, estrella del cine, de boliches, bueno, de un montón de lugares. Pablo, te mando un abrazo a la distancia. Gracias por tu tiempo nuevamente. Felicitaciones por todo lo que hacéis, por todos los premios. Me imagino un día nos va a mandar, bueno, durante el día nos va a mandar una foto donde están todos esos premios que vas a recibir todos los años y la verdad que siempre te seguimos y bueno, un abrazo a la distancia, un abrazo para toda la gente de allá de Santiago y bueno, para tu gente querida también de Bahía Blanca y es un placer y nuevamente, gracias por haberte tomado estos minutos con nosotros para acá, para plotier. No, por favor Ale, un abrazo grande para todos ustedes. Pásenlo lindo, disfruten el día y disfruten ese tiempo de calidad con tu familia, con tus afectos más cercanos porque después el tiempo pasa y uno no se va dando cuenta que cada minuto perdido no vuelve. Es algo que el dinero no lo compra más. Lo vi, eso que acabas de decir, lo vi en un video que lo hiciste hace una semana, lo hiciste con una parte en una plaza, me parece, con un monumento, dejaste este mensaje. Cari en Entre Ríos estaba. ¿Viste? Lo escuché, el mensaje ese que dijiste disfrutar la vida. Pablo, ¿y te vamos a dejar acá? Ahora, ¿te vamos a dejar? ¿Te vamos a hacer trabajar un poquito? Nos tenemos que, son, son, mirá, acá en plotier, tres grados bajo cero, son las nueve y cuarto, ponemos la imagen hermosa de plotier, que ahora te vamos, mirá, a ver si vos podés ver, mirá, esta cámara, mirá, a ver si tenemos la suerte, mirá, yo te voy a mostrar la cámara que estamos mostrando que vamos a ir, está la cámara del centro, mirá, trame de qué voy a decir el clima, a ver si vos podés ver la cámara, ahí ves la foto esa, el video, bueno, esas cámaras nuestras, es exclusiva, somos el único medio de plotier, esa cámara es nuestra, ¿sí? Peroso. Así que bueno, estamos ahí a 50 metros de esa cámara, así que bueno, yo te voy a despedir acá y nos va a decir, ahí tenés la hora, el clima, y vos haces lo que vos quieras en este momento y te mando un abrazo a distancia y que tengas un excelente jueves y un buen fin de semana. Dale, a ver, ahí vamos con eso. Dale, un abrazo, éxitos. Bien, 9 horas, 14 minutos, 3 grados bajo cero en la ciudad de Plotier, de mañana, es mucho mejor.